Partidos 9 iguales, está esto, ha batido Cotonete, esa bola se le va afuera, y es cambio, ahora lo hacen trabajar a la perrita, para evitar el punto, esa pelota, para que venga la perrita, le vira al palo con rapidez, esa pelota, cambio, cambio, no se mueve ese marcador, 9 iguales, salta la perrita, que bien que la baja al medio. A ver si en esta consiguen el punto, ha parado Marichuyo, tumba reyes, atrás, el avión le hicieron al oso, bate Marichuyo, tumba reyes, el oso que la para, para que salte la perrita, la clava al medio, atención que puede ser ahora el punto para Robert, ya lo chequeó, le busca Cotonete, logró salvarse, le pasa esa bola a Cotonete, de nuevo se viene Robert, ya lo chequeó otra vez, y ahora Cotonete intuye bien esa bola, logró salvar, y ahora al medio, tumba reyes, no llega, y es cambio, se salvaron del 10, 9 iguales, bate Cotonete, va a entrar ahora, Robert, lo chequea el oso, no puede con izquierda, partido durísimo, 9 iguales, salta ahora la perrita, otro garrotazo, le salió bien, 9 iguales, se viene al bate Marichuy, a para el oso, adelante, se la puso bien, la perrita atrás, bien chequeado, nadie logra hacer un punto, salta Robert, para el cambio, al medio, esto es Pocotonete, solo la pasa esa bola, al afuera, se la comió la perrita, atrás la batida, a para el Cotonete, salta la perrita, agarrote, no hay quien le tope bien, saltó y no, la dominó, a ver, ya tiene que resultar un punto, ya se han quedado mucho tiempo igualados a 9, esta es la batida de Cotonete, atrás con Marichuy, salta ahora, Robert, lo chequea, y que se hizo el oso esa bola, lo mataron Cotonete, pedía mala bola, que la agarró mucho, pero el juez dice, está muy bien, ese es el criterio de Caín, la batida de Tumba Reyes, la perrita al medio, bien ahí en el hueco justamente, ha batido esa pelota Cotonete, alza Tumba Reyes, salta Robert, a ver si esta es, nada que ver, no puede el oso, le han batido al oso, salta ahora la perrita, que bien, hay que lo descabeza, al servidor, la batida es del oso, ha parado Brian, salta Robert, esta puede ser, la suelta y Cotonete, no reacciona, cambio y cambio, la batida, la para del oso, salta ahora la perrita, le pega el guardrote, y no pueden dominarla, bien se la tiene que pasar, ahora Marichuy, atrás, afuera esa bola, los dos están, totalmente, dando todo de sí, y seguimos con los relatos, youtuber, ahí tenemos, el relato, de la otra perrita, ahí va la otra perrita, que estaba por ahí, narrando también, el partido, se viene, un saludo para mi entrenado, que viene ahí, ahí está llegando el Chito, Chito, un saludo para Chito, mi entrenado, ahí va llegando también Chito, viene, la batida, por parte de, Cotonete, ha batido esa pelota, se viene Cotonete, la topa del oso, atrás, sí señor, punto por fin, 10 a 9, después de tanto cambio, al fin, logran el 10, con muchos sacrificios, se han puesto, nuevamente adelante, en el marcador, ha batido ahora Cotonete, aparece a bola Brian, asalta, Robert, la clava al medio, y se reclaman, que no era esa la jugada, querían hacer otra, pero al final, bueno, esto es cuestión de chequeo también, no es solo cuestión de hacer una jugada, el colocador, puede cambiar su coloque, de acuerdo a como, lo ve ubicado a sus oponentes, no deben enojarse, ahora sí ha batido, el oso que para, se viene la perrita, salto, y le dan el pecho, por poco, le golpea más fuerte, ahí en la humanidad, de Robert, se vienen con todo, para hacerle borrados, esta les puede resultar, ha saltado Robert, lo chequea, y ahora Cotonete, se abría, y le ponen ahí al palo, batiendo, nueve al diez, ha partido ahora esa pelota, con el oso, la pone bonito, alza Cotonete, se le va a la perrita, y asegura el cambio, bueno, puede resultar o no, puede engañar también al chequeador, se viene ahora, la entrada de Robert, topó el oso, y ahora sí puede serle borrado, salta la perrita, quiso, no se dejó Robert, y ahora al otro lado, esto es, el mejor chequeo, cambios, se comieron realmente, el borrados, ahora tenemos la batida, nuevamente el mismo Robert, lo va a hacer, a ver si consigue, igualar el marcador, para que venga, la entrada de perrita, topó Robert, y ahora sí puede ser el empate, ya lo chequeó, la perrita, lo hace correr al oso, y la tiene que pasar, Cotonete, sin elevarse, la tiene que pasar, de nuevo viene Robert, asegura el punto, llega Cotonete, salva el punto, el empate, y ahora la perrita, le vira al palo, no pudo Robert, muy bien, se comieron el empate, el equipo de Robert, y ahora ya siente también ahí, el cansancio del partido Robert, se va a tomar un receso, está durísimo el partido, batiendo 10 al 9, un solo punto han logrado hacer, desde hace rato, salta Robert, topa Cotonete, puede ser este el borrado, salta la perrita, atrás, buena bola, sí, ahora sí, por fin, borrado señores, y se escucha el tradicional, va por un, va por un, ahora Cotonete, 11 al 9, gran partido sin duda, hemos tenido esta tarde, y ahora se viene, la entrada, de Robert, para evitar que le hagan, el punto 12, y por ende, caer en el primer 15, se viene ahora la batida de Cotonete, ahí la deja un poco atrás, se la tiene que acomodar, salta Robert, le vira al palo, Cotonete, donde andaba, hace esa pelota, para que venga la perrita, la topó Robert, ahora sí puede ser, ya lo vio, lo vio, lo vio, lo bombea, salva la perrita, y ahora qué pasó, era tuya, era mía, y se ponen a reclamarse, 10 a 11, acorta la ventaja ahora, Robert, y esto se pone durísimo también, se viene la batida, con la perrita, el centro largo, lo deja paradito, el volador, cambio, y en cuanto a los acompañantes, de los que conocemos, tiene mucha más experiencia Cotonete, y el oso, que los acompañantes de Robert, sigue Robert, metiendo la bola, se viene la batida de Brian, alza ahí, Cotonete, la clava al medio, muy bien, ahora, cuando ya quiere llover, el cielo ya se pone oscuro, batiendo 11 al 10, puede ser esta la última, no le alzan bien, se vira el palo, bien Cotonete, a ver, salta con toda la perrita, esta puede ser, el garrote, no, comina bien, y se termina, estos señores, 12 a 10, qué gran partido hemos tenido, y así termina, bueno amigos, se está viniendo la lluvia, lamentablemente, no vamos a poder seguir grabando, pero les agradecemos a ustedes señores, haber seguido este encuentro, en este primer 15, por motivos de salud, no podemos grabar en la lluvia, y bueno, vamos, a despedirnos, agradeciéndole, toda esa sintonía del 2021, muchas gracias amigo, estamos desde las canchas de Riverde, por acá una vez más, don Lavabolsas, lo vemos medio enojado, don Lavabolsas, no sabemos qué le pasará, no quiere despedir bien el año, no sabemos si lo van a quemar de pronto, bueno, ahí estaba don Lavabolsas, también por acá, bueno, ahí teníamos a Lavabolsas, renegando, no sabemos qué le pasa, muchas gracias, hasta la próxima mis queridos amigos.